un vehículo simplemente con este tipo de movilidad y estamos y nos atiende gentilmente a esta hora de la mañana en Interactiva Tu Radio Noticias Bruno Mendoza, dirigente ciclista muy connotado en la región San Martín ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, bienvenido a Interactiva Tu Radio Noticias Buenos días, buenos días Eric muchas gracias por esta oportunidad de compartir con nuestra población de toda la región y el Perú este día tan especial para nosotros, que es el Día Mundial de la Bicicleta el día de hoy hemos tenido un evento en la mañana donde ha habido una muy buena concurrencia de la población a la que estamos muy agradecidos ha respondido al llamado, a la convocatoria para disfrutar de un día familiar hoy día ha habido un evento familiar que ha sido organizado por la Municipalidad Provincial de San Martín conjuntamente con la Municipalidad de Morales y la Municipalidad de la Banda de Chilcayo los tres municipios, digamos, de la conurbación de Tarapoto han sido parte de esta... han organizado el evento y nosotros, bueno, hemos estado llanos siempre apoyarlos en la organización en la convocatoria y también algunos detalles con nuestra experiencia, digamos, en eventos, ¿no? y ha salido muy bonito ha salido muy bonito ha habido más de 150 personas pedaleando en el circuito que se ha propuesto no todos llegaron a la plaza de Tarapoto pero la gran mayoría sí y logró el objetivo, ¿no? eso es lo importante que se hayan animado a participar y salir el día de hoy con el Día Mundial de la Bicicleta Muy bien según tu experiencia y tu ofición con el ciclismo ¿por qué se celebra el Día del Ciclista, Bruno? Sabes que la bicicleta no solamente es un pasatiempo o un medio de movilidad digamos básico, ¿no? en el tiempo, sí bueno, sabes primero apareció la bicicleta y luego la moto pero, ¿qué pasó? que en el tiempo la bicicleta ha logrado posicionarse nuevamente por esa connotación de salud de cero emisión de gases de invernadero, ¿no? cero consumo de petróleos cero ruido, ¿no? un tema en la salud pues, indignablemente podemos hablar muchas bondades, ¿no? la obesidad el tema cardíaco tantas cosas, ¿no? y lo otro que cuando uno maneja bicicleta pues, te desplazas de una manera armónica digamos, con el medio ambiente ¿no? puedes irte a cualquier parte que tú desees con un poquito de esfuerzo en algunos casos pero en muchos casos por ejemplo, San Martín que es tan hermoso tan verde hay tantos sitios para disfrutar y conocer que cuando uno llega uno que no llega a un carro es diferente al llegar en bicicleta no sé si me dejo entender es una sensación diferente llegar con tu propio esfuerzo y disfrutar lo que nosotros tenemos aquí la riqueza natural que tenemos ¿no? entonces todas estas bondades hermano hacen que nosotros realmente cada vez la población de Tarapoto vaya enamorándose más de la bicicleta apasionándose por el uso de la bicicleta y esto siga creciendo ¿no? nosotros lo que intentamos es compartir que siga creciendo esta esta pasión ciclista si así decirlo y la cultura ciclista ¿no? de tener una ciudad también menos consumista una ciudad más armónica una ciudad que poco a poco vaya cambiando algunas costumbres ¿no? por un tema de vida sana ¿no? que complemente ¿no? no decimos que un día no necesitamos motores ni que se renuncie a eso simplemente decimos que podemos hacer muchas cosas sin necesidad de motores y hay otras cosas que si necesitamos pues la fuerza del motor ¿no? pero vamos haciendo una vida armónica ¿no? eso es lo que lo que intentamos promover con el uso de la bicicleta igualmente hay modalidades competitivas de diferente índole los ciclistas de montaña los ciclistas de pista los ciclistas de downhill los que hacen saltos acrobáticos hay muchas modalidades y entonces esta cultura ciclista pues también abre las puertas a todo un universo de posibilidades que los jóvenes todas las personas los niños pueden acceder ¿no? de una manera sana de una manera pues deportiva que les permita disfrutar disfrutar y compartir ¿no? y creo que vamos a lograr una ciudad en un futuro no muy lejano vamos a lograr una ciudad cada vez pues más amigable con el medio ambiente ¿no? Muy bien estimado Bruno ¿te atreverías a estimar por ejemplo ¿qué porcentaje de ciudadanos de la provincia de San Martín utilizarían bicicletas? un porcentaje todavía muy poco muy poco no podemos quizás estamos hablando de un 1% porque bueno si Tarapoto tiene 120 20 mil personas si no me equivoco este ya serán más o menos unos 500 pedaleando no estamos todavía en el 1% ¿cierto? pero 500 personas que tienen bicicleta y que salen en diferentes momentos con diferentes grupos se han formado varios grupos de diferentes disciplinas hay chicos que hacen que salen a hacer mucho deporte hay personas que ya lo están usando para el diario y calculo que debemos estar quizás en un 0.5% pero es un 0.5% que ya es un grupo humano que va posicionándose ¿por qué no estaríamos...? esta tendencia no es una moda esta tendencia es un estilo de vida entonces las personas que van accediendo a este estilo de vida con una bicicleta más o menos de buenas prestaciones que le permitan desplazarse cómodamente van cambiando tu forma de pensar y de ver las cosas entonces una persona que ya agarra la bicicleta ya no la deja ¿no? entonces ya es ya es un cambio ¿no? Muy bien usted dijo algo muy importante algo muy interesante perdón Bruno no es una moda es un estilo de vida que interesante Bruno claro eso es lo que nosotros buscamos ¿no? o sea que se incorpore a tu rutina diaria ¿no? que la bicicleta sea parte de tu rutina diaria que te permita mira ¿cuánto cuesta ahorita un motocard? cuatro soles por llevarte cinco cuadras cuando las podías caminar o manejar bicicletas o muchas veces agarramos la moto para ir a la bodega de la esquina ir al mercadito que está a cinco cuadras ¿no? y con una bicicleta perfectamente lo podías hacer van las salvedades que Tarapoto preside su clima caluroso tiene pendientes subidas y bajadas pero ya ahora en estos tiempos hay bicicletas adaptadas para estos escenarios inclusive hay bicicletas que usan baterías ¿no? muchas bicicletas eléctricas que te permiten pues este que la subidita sea un poco más suave ¿no? y en la bajada pues la gente ¿cuánto te vas a ahorrar desplazarte al trabajo en una bicicleta? no vas a conducir combustible no vas a hacer ruido ¿no? vas a llegar haciendo algo de ejercicio pero para eso lógicamente tenemos que avanzar en en implementar muchas cosas ¿no? paraderos de bicicleta vestidores en los trabajos diferentes cosas ¿no? este es un cambio de actitud social integral integral no es de un grupo de personas que se les ocurre pedalear es un cambio que va a ir llegando a nosotros también paulatinamente porque las grandes digamos grandes países digamos que económicamente nos superan que también tienen digamos un nivel no cultural nosotros tenemos nuestra cultura un nivel de cultura ciclista sí o sea de costumbre de usar la bicicleta han ido implementando ¿no? estos temas de duchas de paraderos de diferentes espacios para que la gente pueda tener la comodidad de usar una bicicleta y Tarapoto y su gente y San Martín y su gente en el nuevo Perú tiene toda la capacidad de adaptarnos a un escenario de cambio climático a un escenario de cambio global a un escenario de menos consumismo ¿no? como lo han hecho otros países ¿no? entonces nosotros también tenemos toda la capacidad hermanos de hacerlo y creo que poco a poco paso a paso vamos a ir logrando hay muchos grupos que están apareciendo con diferentes digamos tipos de ciclismo ¿no? como te decía deportivo el daugil hay grupitos y entre las cosas entonces lo primero es animarse a salir recuperar un poco físico y cuando una persona sale a pedalear rutinariamente cambia totalmente tu cuerpo cambia totalmente tu forma de ver la ciudad y te queda chica en bicicleta pero cuando uno está sedentario la ves es insufrible ¿no? Tarapoto ¿cómo voy a caminar los cuartos tres cuartos me muero ¿no? el calor hay muchas excusas pero eso tenemos que ir trabajándolo con las autoridades de diferentes índoles de salud ¿no? las autoridades políticas las autoridades diferentes en educación los colegios es básico que simplemente espacios para que los chicos vayan en bicicleta al colegio ¿no? que se vayan adaptando que haya este tema de cultura vial de respeto vial para que la población cuando ve a un ciclista diga esa persona hay que darle su espacio claro y eso muchas veces es lo que no hay los espacios para los ciclistas para los pocos que podrían haber en todo caso te aseguro te aseguro que ahorita hay ciclistas en Tarapoto pero muchos no se animan muchos están haciendo solo como deporte pero estoy seguro que ellos saben que ya Tarapoto desplazarse al trabajo en Tarapoto en la ciudad es chiquitito es súper cerca no verse en bicicleta de un lado u otro les queda seguro que les queda pequeño sino que se tiene incluyo tenemos un poco de temor por el tema de la cultura vial necesitamos reforzar la cultura vial con nuestros amigos motocarritas con nuestros amigos de las motos con nuestros amigos de los carros con todos los que prestan servicios en las calles de repente letrerizar señalizar poner más anuncios de respeto entre los unos y los otros y también los espacios o a qué lado por ejemplo de la calle tiene que manejar un ciclista va a la derecha un peatón tiene que ir por la vereda así de simple y el resto cuando ve a un ciclista puede respetar bajar la velocidad no empujarlo no atropellarlo entonces si comenzamos a hacer un trabajo de sensibilización entre las autoridades entre todo el conjunto de soltar a Coto definitivamente vamos a lograr que es un cambio vamos a lograr un cambio vamos a lograr una ciudad más bonita más elegante digamos en el aspecto armónico menos ruidoso y poco a poco más gente te va a ir animando a usar la bicicleta para el uso diario uno empieza como deporte pero cuando ya tienes el piscico ya sabes que puedes ir a cualquier parte muy rápidamente hay chicos acá que manejan 70, 80 kilómetros por día salen a hacer sus ejercicios Tarapunto tiene 10 kilómetros de longitud entonces yo mi trabajo mi trabajo me queda 2 kilómetros es nada corto claro muy interesante Bruno en realidad tu ilustración sobre el uso de la bicicleta y cuán importante podría convertirse en un futuro y esperemos esto no sea pues en un futuro tan distante aquí en nuestro medio en nuestra provincia en nuestra región San Martín en esta parte por lo menos del país y quizá en otras partes del país se vería en realidad bastante armónico como manera de contribuir además con el medio ambiente Bruno para ir finalizando ustedes han sido partícipes entonces esta mañana de un evento que realizaba la Municipalidad Provincial de San Martín ¿cuántos ciclistas han participado? ¿dónde fue el punto de partida y el punto de llegada? Sí, esto muy bonito muy temprano estuvimos en la Plaza de Morales más o menos un grupo de 150 ciclistas nos apoyó Serenazgo la Policía muchas gracias a ellos la Clínica Plinidad el Club de Leones de Tarapoto también estuvo presente grupos de ciclistas que han participado con premios ¿no? con alguna colaboradora o entidades privadas también y los tres municipios eso es muy bueno los tres municipios se han puesto de acuerdo se ha hecho un trabajo muy interesante y se ha logrado que cada municipio tenga una una acción específica ¿no? por ejemplo Morales fue la partida ahí fue la la agrupación se repartieron los polos de recuerdo algunas aguas frutas luego nos dirigimos hasta la banda de Chilcayo donde fue frente al frontis del colegio Vicente Dolorosa fue la se instaló ahí por parte de la municipalidad de la banda un avituallamiento significa un un refrigerio con hubieron hubieron platanitos manzanas hubieron frutas bebidas hidratantes agua para todos entonces se llegó ahí y hubo un desayuno ¿no? un desayuno natural de frutas fue muy bonito y luego nos hemos dirigido ya a la plaza de Tarapoto donde han estado también los tres municipios esperándonos y también el Club de Leones también con un poco más de agua con fruta y en todo el trayecto serenazgo ¿no? de los tres distritos y la policía ¿no? acompañándonos parando el tráfico dando la seguridad a los niños a todas las personas que estaban en la ruta la verdad que me alegra de sobremanera ver esta esta acción este accionar de las autoridades que se están sumando a este cambio porque es su responsabilidad lograr una ciudad más armónica y nosotros queremos trabajar con ellos para poder lograr estos cambios sociales ¿no? es un cambio social profundo te das cuenta es un cambio de la forma de pensar o de percibir el mundo ¿no? y eso es muy importante entonces estos esfuerzos hoy día ha sido muy bonito esperemos que se repita el alcalde de la banda ha estado presente ahí frente a la Virgen Dolorosa y él manifestaba que va pues a apoyar a todo este tipo de rutinas siempre que cada vez que se quieran organizar ¿no? entonces nosotros como activistas un poco del tema ciclista vamos a tratar de llamarlos y que nos apoyen que que se haga más seguido no solamente por el Día Mundial de la Bicicleta ¿no? que interesante y que poco a poco Tarapoto en todo su ámbito ¿no? en su ámbito entre la banda Morales y pronto Cacatache y pronto Juan Guerra y toda la conurbación todo el crecimiento urbano que está teniendo nuestra ciudad pues con con bicicletas va a ser más armónico ¿no? y encontrar los espacios para todos por ese lado felicitar el apoyo o la iniciativa que han tenido también de trabajar juntos que se repita y nosotros vamos a estar llanos a seguir colaborando ¿no? colaborando incentivando motivando a nuestra población invitándolos a a participar invitándolos a a usar una bicicleta para diferentes motivos y hasta que en un momento se nos haga más costumbre y finalmente digamos Tarapoto tiene una fuerte cultura ciclista ¿no? y convive con el medio ambiente de la mejor manera aquí ir al río Cumbá hasta irnos al Chilcayo cualquier sitio podamos ir en bicicleta en familia y disfrutar de la mejor manera nuestro este regalo este paraíso que es nuestra que nos ha dado la naturaleza claro claro muchísimas gracias Bruno agradecemos ese tiempo que te has tomado para brindarnos aún un poco más de ilustración respecto al uso importante que viene a ser finalmente en nuestra vida muchísimas gracias estamos en contacto gracias a ti gracias a ti por el espacio siempre estamos llanos para conversar y seguir motivando muchas gracias muy bien ha estado con nosotros el señor Bruno Mendoza ¿no? él es conocido ciclista de la ciudad de Trapoto uno de los incentivadores a que se monte bicicleta que se maneje bicicleta en las calles de la ciudad porque es sano es muy sano y qué lindo se vería en realidad de un futuro que nuestros ciudadanos y según la costumbre ¿no? el manejar una bicicleta hoy en día incluso decía Bruno hay bicicletas este que funcionan a batería que te podían ayudar por lo menos en las subiditas ¿no? como para no hacer para no sudar mucho en el caso de que quieras ir en tu bicicleta a tu trabajo ¿no? vamos a volver con un tema interesante en realidad respecto a esto luego de la pausa comercial en interactiva tu radio noticias con un tema con un tema ¡Suscríbete!